hola chicas en este vídeo les voy a enseñar un vídeo de cómo maquillarme aquí me voy a poner los ganchitos para que me detenga el pelo de hecho salivita para que amarre vamos a ver qué pinche pedo a ver aquí nos vamos a echar una cremita para para tapar los granitos y vamos a empezar con una brocha y aquí les muestro lo que voy a poner no lo vamos a poner a nos vamos a nos vamos a peinar las pestañas vamos a ver qué pinche pedo las seguimos peinando que se acomoden heladito y les vamos a echar un poquito de color le seguimos le seguimos peinando más color y aquí les muestro a lo que voy a echar abajo para que se mire más mamalón este pinche pedo le echamos abajo le echamos arriba y ahora le echamos a todo le echamos a todo el ojo vamos con el otro ojo lo mismo mismo procedimiento también le echamos color aquí le estoy echando color para que las pestañas se mire más este más como si tuviera más pelo y eso para que me mire un poquito más blanca le vamos a echar alrededor de la pestaña ahí va a ser una base para que ahorita le ponga un color y ahí es como si estuviera haciéndola como si estuviera haciendo así mis pestañas bien chingonas como si fueran bien mamalonas pero también gachos y vamos a escoger un color para ponerles le pongo le vamos a poner un pinche morado le vamos a echar un color le untamos le untamos también el otro le seguimos echando más color hacia arriba miren como juego la brocha para que también ustedes así le echen el otro el otro ojo le untamos más oh su pinche madre oye pinche chula le vamos a poner un color azulito vamos a ver le vamos a poner abajito para que para que se vamos a cantar cuando hago la cara así es porque estoy estoy happy esto que me atacando bien le seguimos echando como pueden ver ya se mira bien chido los colores me seguimos juntando le seguimos unta y unta su pinche madre tenemos que jugar bien los colores para que se haga como no sé como para que se mezclen los colores ahora nos vamos a echar esta pomada nos vamos a echar ya se me embarró la chingada pero no hay pedo ahorita la arreglamos no creo que así se hace creo que tienes que voltear el ojo para arriba para que para que agarre bien cruce ah ok le vamos a echar todo arriba eso es para no sé no sé para que sea eso ahora le vamos a echar arriba de los colores que nos acabamos de echar no sé para que me eche los colores si lo voy a tapar por esa pomada ok ok ahora vamos a dejar las orillitas así pintadas ahora vamos a dar otro color un un brillosito parece que es un brillosito nos vamos a echar arriba de la pomada pienso que es como un palo que pega le echamos le echamos seguimos tapando la pomada que nos acabamos de echar no sé para que dice eso y le seguimos aplicando más color como para que se ah no sé para que sea eso me voy a enchinar mis pestañas mamalonas como tengo muchas ese pinche mal le seguimos enchinando me quedan bien chingunas les vamos a echar las vamos a pintar para que se miren más oscuras le seguimos echando no me gustaron me voy a poner unas de plástico mejor les vamos a echar resistol y nos las pegamos que queden como si fueran unas pinches paraguas a la pinche madre las seguimos pegando nos ponemos la otra cuidadosamente que no nos vayamos a aplicar el ojo con ese pinche fierro si no ya valió madre y quedamos ciegos pero bien pinche chula ahora si nos vamos a poner una carita feliz una carita feliz para que miren que estoy feliz nos la vamos a untar nos lo ponemos en toda la cara que no agarre donde nos echamos los colores porque si no ya valió madres nos echamos todo abajo todo el cuello nos echamos en otro lado una carita feliz para que sepas que abajo de esa pomada estás feliz porque ya después cuando acabes de maquillarte te vas a mirar bien perra y ya no vas a querer ni sonreír le seguimos echando arriba abajo eso es para que tape pienso que pienso que tape todo tus lunares todo para que miren que estás como blanca que parezca una pinche bolilla hasta arriba en la frente en los pelos también abajo tapando los jikis y todo el pedo también las orejas ah no seguimos seguimos nos vamos a echar esta pomadita abajo de los ojos eso te hace mirar pienso como que te tapa los como se llaman no se como se llaman cuando te desvelas y al otro ya pareces que estás muerta te tapa esa cosa nos seguimos echando un polvo parece que era un polvo en toda en toda la cara ahora vamos a escoger un color el color azul nos lo vamos a poner abajo en la parte de abajo del ojo para que digan no madre eso es todo el pedo como pueden ver se mira bien chingón nos echamos más pintura para que agarre color y renumbre esa madre me miro bien pinche chula y eso que todavía no acabo ahora vamos a agarrar otro color un color el color de mi piel pienso agarre como tres colores para hacer mi color ahora me voy a untar en el cachete para que me mire como es como una sombra pienso para que no te mires tan güera le echamos desde bueno todo abajo para que parezca más real en la nariz para que se te haga más chiquita especialmente si tu nariz está grandota mire se hace que te mires bien chiquita la nariz un color ese la verdad no sé para que pero ustedes pónganselo si yo me lo pongo ustedes pónganselo jamás haciendo un toquecito suave y por último nos vamos a echar el stick para dar unos pinches besotes a la madre como pueden ver tengo una jetota pero mira si tienes una jetota te verá bien chingón el stick miren y por último me echo para que para que brille esta madre me suelto mi pelito y miren como me miro de chingona me pongo mi reloj Michael Kors y miren como estoy de chula hermosa preciosa y ahí quedó para que vayan y digan